Únete a la nueva era de internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. Según hemos podido saber, el incendio se inició en la carga de pacas de paja que llevaba el vehículo siniestrado en un remolque adosado al mismo. El hecho ocurrió en la rotonda situada delante del campo de fútbol del Palmar ayer domingo por la mañana. Su propietario, al ver que la paja estaba ardiendo, parece ser que optó por descargarla rápidamente en lugar de soltar al vehículo del remolque. Sin embargo, parece ser que el fuego se propagó tan rápidamente al resto de la carga que fue imposible que éste no se propagara tan bien hasta el vehículo, lo que provocó que ardiera tan rápidamente que no se pudo hacer nada por él mismo. El vehículo fue rápidamente pasto de las llamas y el fuego lo consumió. La imagen del fuego y del humo llamó la atención de toda la barriada y también de los muchos viandantes y personas que circulaban a esa hora por esta rotonda, posiblemente una de las de mayor tráfico de la ciudad. Hasta el momento no se conoce cómo se pudo iniciar el incendio en la carga de pacas, pero lo que sí es seguro es que las altas temperaturas de ayer domingo contribuyeron a que el fuego cobrara rápidamente intensidad.